Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Por los difuntos. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, nuestra fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Por propia iniciativa, ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar en este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Y superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso, hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad, de la misma manera que la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Esta no es una orden, solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz, el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor. En la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decíamos ya desde el inicio en que leíamos el capítulo 5 de San Mateo. Así estamos comenzando. Hoy seguimos con este capítulo 5 reflexionando. Esta es la propuesta del Señor. Y se dan cuenta cómo hay pasos interesantes e importantes. Hoy es mucho más exigente todavía el Señor. Ciertamente que esta exhortación que el Señor nos hace en este Evangelio, sean perfectos, puede ser traducido también con esa palabra. Ustedes procuren ser plenos, plenos, la plenitud. Es decir, ustedes quieren ser verdaderamente cristianos plenos. Estos cristianos que entienden lo que significa ser discípulos míos. Plenitud quiere decir estar lleno. Estar entonces con todas las antenitas prendidas. Entonces, como decimos siempre, ¿verdad? Porque aquí todo lo que viene desde el capítulo 5, desde el capítulo 5, es la oferta del Señor. Esto es lo que yo te ofrezco para que vos seas cristiano. Hay que ver. Estos son los requisitos en síntesis. Es como cuando vos querés pertenecer a un club social o lo que sea. O me vende la ficha o me vende la ficha. Bueno, con los requisitos, con ambas en de presentar, con ambas en de de Japón. Entonces, vos te estás comprometiendo a hacer, a vivir, a presentar esos requisitos. Porque vos sabés bien que si vos dentro de esos requisitos no estás haciendo nada de esas cosas, evidentemente que no podés pertenecer entonces a ese grupo. Y eso es lo que el Señor hoy entonces nos está pidiendo y nos está diciendo. Y hoy, esta exhortación de que sean perfectos, señores, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, pero yo les digo, amén a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer lluvia sobre justos e injustos. Pero es hermosa, ¿verdad?, esta reflexión que está haciendo la comunidad cristiana. Nos llama, pero a lo más difícil también. Ustedes saben lo que significa dentro del aspecto del sentimiento. A nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad?, perdonar a los demás. A nosotros nos cuesta mucho cuando alguien tiene alguna desaveniencia con nosotros como que queremos tirar la toalla y decir, bueno, Y así sucesivamente. Cada uno puede pensarlo eso. Y comenzando en nuestra familia. Vamos a comenzar por ahí. Y algunas veces hay entonces tiros y aflojes, ¿verdad?, de nuestra misma familia, de nuestro mismo matrimonio, con los hijos, que no quieren obedecer, que no quieren escuchar, que no podemos dialogar, que por ahí tenemos nuestras ideas y pensamos que esa es la única. Pero sin embargo, el Señor quiere evitarnos todas esas cosas. Y por eso nos llama a una perfección. Pero la perfección significa, no tanto que hoy viví el 100% de todos los puntitos sin equivocarse. En la 100% de Yara Ben Wara. Eso no quiere decir la perfección para nuestro Dios. La perfección para Dios quiere decir tu actitud de escucha y tu actitud de diálogo. Y esa apertura del corazón justamente para comprender y entender que esa persona también se puede equivocar. Está bien, se equivocó, pero también entendamos que el hecho de que la misericordia del Señor es, así como dice la palabra, corcordis, corazón puro, que se abre hacia nosotros, eso quiere decir que el amor es el que nos va a llamar a nosotros para que después podamos hacer bien las cosas. No pensemos también que, ah, porque Dios es misericordioso, porque... Entonces, seguimos con las mismas infidelidades ante el Señor. Seguimos con las mismas infidelidades ante nuestra familia. No, el Señor nos está diciendo que yo te doy todo mi corazón, te ofrezco esta misericordia, te perdono, para que puedas levantarte, es decir, para que vos lo puedas sentir, lo puedas vivir. Pero dice ahí, Ese es el compromiso, el compromiso es asumir y decir, bueno, gracias Señor por tu bondad, gracias Señor porque me estás ofreciendo esta hermosísima, hermosísima oportunidad para que yo pueda cambiar. Y entonces esta plenitud, para que seamos plenos, el Señor nos está llamando de Dios, es el amor. Y entonces el amor en realidad no rechaza a nadie, ¿verdad? Ni siquiera al enemigo, por eso nos estaba diciendo, ¿verdad? Ni siquiera al enemigo. ¿Qué recompensa tiene si ustedes aman solamente a aquellos que les aman? ¿No hacen acaso también esto? Los publicanos, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen ustedes? Extraordinario, por imbébeté, eso también lo hacen los publicanos y los pecadores. Pero ya tengo cristiano, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo tenemos que entender la vida del cristiano? Y ahí está entonces, cuando te dice, ustedes han oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, yo ahora les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Pidamos esta gracia, estamos llegando cada vez más a lo central. Y entonces, de ahí vamos a tomar después, pero más adelante, ¿verdad? Siguiendo un poco el Evangelio de San Mateo, vamos a encontrarnos también con esto que es hermoso y maravilloso, porque justamente después nos va a llamar a ese compromiso. Pero para eso primero tenés que saber cuál es el producto. Para eso tenés que conocer primero qué es lo que Dios nos ofrece. Para eso primero tenemos que conocer y saber qué es entonces ser cristiano. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. Respondemos. Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que sigas siendo generosa con los más pobres y necesitados de la sociedad, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que resalten la fe, la generosidad y el conocimiento a Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por las autoridades, para que promuevan en la sociedad espíritu de trabajo honesto y nunca cooperen a insultos y calumnias, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los enfermos, para que encuentren personas solidarias y caritativas que respondan a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los alejados de Dios, para que guarden en su corazón el gran perdón de Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que sepamos amar y perdonarnos como seguidores de la vida y enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Porque tú eres Nuestro destino Yo te presento, Señor El pan y el vino Mis esperanzas De un cambio vivo Yo quiero estar Jesús contigo Señor, yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un hombre nuevo Bendito seas Señor, Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre, Señor Bendito seas Señor, Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre, Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa Iglesia Señor Que nos alimentas Con estos dones Y nos renuevas Con tu sacramento Concédenos que nunca Nos falte el sustento Para el alma Y para el cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Amén Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora Por el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Madre de Dios Y la madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos por tu hijo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Concédenos la paz Señor Jesucristo Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Vengan a mí Los sedientos Y los que sufren Dice el Señor Vengan a mí Y con sus penas Con sus dolores Yo soy su Dios Yo soy el agua de vida Y los que me tomen Jamás tendrán sed Yo soy el Dios Yo soy el Dios del consuelo Y a quienes me busquen Yo consolaré Vengan a mí con sus cargas Que sus pecados Yo perdonaré Vengan a mí humildemente Y misericordia Yo les mostraré Yo tomaré Tu pecado Y en el hondo océano Lo sepultaré En el hondo océano Y más blanca Que la nieve Tu alma radiante Yo la dejaré Yo la dejaré Yo soy el agua de vida Y los que me tomen Jamás tendrán sed Yo soy el Dios del consuelo Y a quienes me busquen Yo consolaré Vengan a mí Con sus penas Con sus dolores Yo soy su Dios Oración final Te pedimos Padre Que así como la comunión Que hemos recibido Es signo de la unión De los creyentes en ti También se realice La unidad En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Y ahora vamos a encomendarnos A nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Que tengan un buen día Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 con nosotros a caminar Santa María Ven Ven El Santo Padre bendice con el libro de los Evangelios a la Asamblea Y ahora nos preparamos para escuchar la homilía del Santo Padre Francisco Jesús envió a sus discípulos para que fueran a preparar el lugar donde iban a celebrar la cena pascual Ellos mismos fueron los que le preguntaron ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua para que la comas? Mientras contemplamos y adoramos la presencia del Señor en el pan eucarístico Estamos llamados a preguntarnos ¿En qué lugar queremos preparar la Pascua del Señor? ¿Cuáles son los lugares de nuestra vida en los que Dios nos pide que lo recibamos? Quisiera responder a estas preguntas deteniéndome en tres imágenes del Evangelio que hemos escuchado La primera es la del hombre que lleva un cántaro de agua Es un detalle que parecería superfluo Sin embargo ese hombre totalmente anónimo Se convierte en guía para los discípulos que buscan el lugar que después será llamado el cenáculo Y el cántaro de agua es el signo para reconocerlo Un signo que nos lleva a pensar en la humanidad sedienta Siempre en busca de un manantial de agua que la sacie y la regenere Todos nosotros caminamos en la vida con un cántaro en la mano Todos nosotros, cada uno de nosotros Tenemos sed de amor, de alegría De una vida fructífera en un mundo más humano Y para saciar esta sed El agua de las cosas mundanas no sirve Porque se trata de una sed más profunda Que solo Dios puede satisfacer Continuemos con esta señal simbólica Jesús dice a los suyos que adonde los conduzca un hombre con un cántaro de agua Allí se podrá celebrar la cena de Pascua Para celebrar la Eucaristía Por lo tanto es preciso reconocer antes que nada Nuestra sed de Dios Sentirnos necesitados de Él Desear su presencia y su amor Ser conscientes de que no podemos salir adelante solos Sino que necesitamos un alimento y una bebida de vida eterna Que nos sostengan en el camino El drama de hoy, podemos decir Es que a menudo la sed ha desaparecido Se han extinguido las preguntas sobre Dios Se ha desvanecido el deseo de Él Son cada vez más escasos los buscadores de Dios Dios no atrae más porque no sentimos ya nuestra sed profunda Pero solo donde haya un hombre o una mujer con un cántaro de agua Pensemos en la samaritana, por ejemplo El Señor se puede revelar como aquel que da la vida nueva Que alimenta con confiada esperanza nuestros sueños y nuestras aspiraciones Presencia de amor Que dona sentido y dirección a nuestra peregrinación terrena Como ya advertíamos, es ese hombre con el cántaro El que conduce a los discípulos a la sala donde Jesús instituirá la Eucaristía Es la sed de Dios la que nos lleva al altar Si falta la sed, nuestras celebraciones se volverán áridas Entonces incluso con la iglesia no puede ser suficiente el grupito de asiduos que se reúnen Para celebrar la Eucaristía Debemos ir a la ciudad, encontrar a la gente Aprender a reconocer y a despertar la sed de Dios y el deseo del Evangelio La segunda imagen es la de la habitación amplia en el piso superior Es allí donde Jesús y los suyos celebrarán la cena pascual Y esta habitación se encuentra en la casa de una persona que los aloja Decía el padre primo Mazzolari Entonces un hombre sin nombre, un dueño de casa, les prestó su habitación más hermosa Él dio lo más grande que tenía porque alrededor del gran sacramento Es necesario que todo sea grande Habitación y corazón, palabras y gestos Una habitación amplia para un pequeño pedazo de pan Dios se hace pequeño como un pedazo de pan Y justamente por eso es necesario un corazón grande Para poder reconocerlo, adorarlo, acogerlo La presencia de Dios es tan humilde, escondida, en ocasiones invisible Que para ser reconocida necesita de un corazón preparado, despierto y acogedor En cambio, si nuestro corazón En lugar de ser una habitación amplia Se parece a un depósito donde conservamos con añoranza las cosas viejas Si se asemeja a un desván donde hemos dejado desde hace tiempo Nuestro entusiasmo y nuestros sueños Si se parece a una sala angusta y oscura porque vivimos solo de nosotros mismos De nuestros problemas y de nuestras amarguras Entonces será imposible reconocer esta silenciosa y humilde presencia de Dios Se requiere una sala amplia Se necesita ensanchar el corazón Se necesita salir de la pequeña habitación de nuestro yo Y entrar en el gran espacio del estupor y la adoración Y esto nos falta tanto Esto nos falta En muchos movimientos que nosotros hacemos para encontrarnos, para reunirnos, pensar justo Pensar juntos, la pastoral Falta pues esto Si falta el estupor, la adoración No hay camino que nos lleve al Señor Ni siquiera habrá un sínodo Nada Esta es la actitud ante la Eucaristía Esto necesitamos Adoración También la iglesia debe ser una sala amplia No un círculo pequeño y cerrado Sino una comunidad con los brazos abiertos de par en par Acogedora con todos Preguntémonos Cuando se acerca a alguien que está herido Que se ha equivocado Que tiene un recorrido de vida distinto La iglesia, esta iglesia Es una sala amplia para acogerlo y conducirlo a la alegría del encuentro con Cristo La Eucaristía quiere alimentar al que está cansado y hambriento en el camino No lo olvidemos La iglesia de los perfectos y de los puros Es una habitación en la que no hay lugar para nadie La iglesia de las puertas abiertas Que festeja en torno a Cristo Es, en cambio, una sala grande Donde todos, todos, justos y pecadores pueden entrar Por último La tercera imagen La imagen de Jesús que parte del pan Es el gesto eucarístico por excelencia El gesto que identifica nuestra fe El lugar de nuestro encuentro con el Señor Que se ofrece para hacernos renacer a una vida nueva También este gesto es sorprendente Hasta ese momento se inmolaban corderos Y se ofrecían en sacrificio a Dios Ahora es Jesús el que se hace cordero Y se inmola para darnos la vida En la Eucaristía contemplamos y adoramos al Dios del amor Es el Señor que no quebranta a nadie Sino que se parte a sí mismo Es el Señor que no exige sacrificios Sino que se sacrifica a Él mismo Es el Señor que no pide nada Sino que dona todo Para celebrar y vivir la Eucaristía También nosotros estamos llamados a vivir este amor Porque no puedes partir el pan del domingo Si tu corazón está cerrado a los hermanos No puedes comer de este pan Si no compartes el pan con los hambrientos Al final de todo Incluso de nuestras solemnes liturgias eucarísticas Solo quedará el amor Y ya desde ahora Nuestras eucaristías transforman el mundo En la medida en que nosotros Nos dejamos transformar Y nos convertimos en pan partido Para los demás Hermanos y hermanas Donde preparar la cena del Señor También hoy La procesión con el Santísimo Sacramento Característica de la fiesta del Corpus Christi Pero que por el momento no podemos hacer Nos recuerda que estamos llamados A salir llevando a Jesús Salir con entusiasmo Llevando a Cristo A aquellos que encontramos en la vida de cada día Nos convertimos así en una iglesia Con el cántaro en la mano Que despierta la sed y lleva el agua Abramos de par en par el corazón en el amor Para ser nosotros La habitación amplia y acogedora Donde todos puedan encontrar Entrar y encontrar al Señor Desgastemos nuestra vida En la compasión y la solidaridad Para que el mundo vea Por medio nuestro La grandeza del amor de Dios Y entonces el Señor vendrá Una vez más nos sorprenderá Una vez más se hará alimentos Para la vida del mundo Y nos saciará para siempre Hasta el día en que En el banquete del cielo Contemplaremos su rostro Y nos alegraremos sin fin Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más Sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar Nuestra biblioteca De Ñandellarañeé De YouTube Allí aprenderán Sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando El Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos hermanos Estamos iniciando nuestra jornada Con la palabra del Señor En el día de hoy Leemos la segunda carta Que escribe San Pablo A los cristianos de Corinto Capítulo 8 Del 1 al 9 Nos dice el Señor Cristo se hizo pobre Por ustedes La experiencia de Pablo Darnos a entender Esa donación total de Dios Cristo por lo tanto Que se hace pobre por nosotros Siendo Dios Siendo rico Sin embargo Se anonada Es decir Y esto es lindo Poder entenderlo Porque entonces significa Que Ñandellara Oyeje Añandereje ¿Verdad? Y entonces Por eso se hace pobre Y se hace pobre Por nosotros Quiero informarles Hermanos De la gracia Que Dios concedió A las iglesias De Macedonia En medio De una prueba grave Desbordaban De alegría En su extrema pobreza Derrocharon Generosidad Hicieron todo Lo que podían Lo atestiguo Incluso más De lo que podían Espontáneamente Y con insistencia Los pedían El favor De participar En este servicio A los consagrados Superando Mis esperanzas Ofrecieron Sus personas Primero a Dios Y después a nosotros Según la voluntad De Dios Así que hemos pedido A Tito Que ya que comenzó Termine entre ustedes Esta generosa tarea Y así entonces Queridos hermanos Nos va contando Y nos va narrando Algo que le ha impresionado A Pablo Esa generosidad De estos cristianos Que entienden La situación Y la necesidad De los pobres Esto significa La necesidad De los pobres Significa Lo que cada uno De nosotros Estamos necesitando Para anunciar A Jesucristo Con nuestra vida Sobre todo Con esa vida feliz Con esa vida Plena de Dios Y esto es Lo que Pablo Puede encontrar En la comunidad De los corintos Así entonces Que pidamos también Que seamos generosos Que busquemos Todo Todo lo que nosotros Podamos Justamente Para ofrecer Lo mejor De nosotros mismos Con mucha generosidad A los que más necesitan Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén